Una mano, ah, perdón. Ahora pon las verdes, pon las verdes. Saca el amarillo. La azul está arriba, la azul está arriba. Comienza a sacar, no, se sacaba la fucsia. Comienza a bajar las naranjas. Ahora las naranjas. Saca esa verde, saca esa verde, esa verde, sácala, sácala. Tenías que sacar la azul, la azul está de última. La azul está de última. Sí, sí, ya vi, ya vi. O sea, comienza a sacar la azul, esa azul que está ahí de última. Ahora las amarillas. Las amarillas están de primera, allá están de primerita, las amarillas. Ahora es la fucsia, ¿lo fus? Te miembros. Te apagé, te apagé. ¡GEM! No. Estuve la...